Tú sabes cuánto puede crecer una red con cuatro soñadores sabiendo lo que tienen que hacer y haciéndolo. Te lo voy a volver a repetir. Tú sabes cuánto, cuánto puede crecer una red con cuatro personas identificadas? Por supuesto que esos cuatro tienen que ser el 20 por ciento de tu organización, porque muchas personas dicen. ¿Quién te ha dicho que los cuatro tienen que ser frontales? Hello. No, señor. Las dos primeras personas que llegaron a Club 100 mil en mi organización no eran mis frontales. Era un segundo nivel y un cuarto nivel. Obviamente, para poder llegar a ese segundo nivel, yo tuve que auspiciar un primero y para poder llegar a ese cuarto nivel, yo tuve que auspiciar un primero. Pero los dos primeros que llegaron a Club 100 mil no fueron mis frontales. Fueron un segundo y un cuarto nivel, porque si bien es cierto, no son mis frontales, pon ahí, son mis líneas, son mis líneas, son también mis líderes, son mis líneas. Y a veces yo le digo, yo le digo a la persona caíste en la trampa de For Life, en el buen sentido de la palabra. ¿Cuál es la trampa? Que toda tu estrategia, toda tu conciencia se enfoca en hacer un negocio de 20 mil puntos cuando nuestro negocio no es de 20 mil puntos. Social Economic Networkers te invita a que por lo menos crees una red de 100 mil puntos como un plata sólido. Ese es el negocio, que tengas ingresos empresariales. No es de 20 mil, 20 mil son las bases, son los fundamentos. ¿Cuántas veces he escuchado decir a las personas que obviamente no comprenden todavía el negocio? Giovanni, es que no está en mis primeros tres niveles. ¿Qué tal si yo hubiese pensado de esa manera cuando salió la primera líder en Medellín, que en un mes me mandó 17 afiliaciones, 17 afiliaciones? Y yo dije, acá está 17. ¿Por qué? Mi frontal no me había mandado afiliaciones. El segundo nivel estaba auspiciando, pero muy lento. El tercer nivel no estaba haciendo el negocio. El cuarto nivel mandó 17 afiliaciones. ¿Qué hice? Invertir, señores. Invertir. Cuando tú crees en la inversión, inviertes. Cuando tú crees y tienes una mentalidad empresarial, inviertes. Preocúpate. Preocúpate si todo lo ves como un gasto. Preocúpate, amigo, porque significa que no tienes conciencia de inversión. Significa que tienes miedo a perder lo poco y el que tiene miedo a perder lo poco, en lo poco fenece, en lo poco fallece. Inmediatamente. Inmediatamente, ¿qué hice? Valió la pena una persona que me manda. Hablé con la persona que la trajo y le dije, no te preocupes. Voy a ir a modelarla, voy a ir a capacitarla. Eso es lo que yo estoy buscando. Yo metí 27 personas en mi primer mes en el negocio y me encuentro con otra persona que mete 17. Yo dije, cogí un avión y me fui a Medellín y comencé a que a poder ver porque hay algo que tienes que entender, amigo. Yo me tenía que regresar a Bogotá, pero tenía que dejar algo muy bien implantado y es el sistema, el amor por el sistema, la conciencia por el sistema, el aprecio por el sistema, la conciencia de valorar los beneficios del sistema. Cuando yo me regresé a Bogotá, no dejé una persona trabajando para mí, dejé un sistema trabajando para mí, un sistema y qué coincidencia que precisamente Robert Kiyosaki, cuando define el cuadrante de el primer cuadrante del flujo del dinero, habla de desarrolladores que tienen un sistema trabajando para ellos. Son empresarios que tienen un sistema. Son empresarios que tienen un sistema. Tú también eres empresario y lo primero que tienes que modelar en una plaza es el cómo se hace y llegué y qué hice? Vamos al campo, vamos a las casas. A dónde me vas a llevar? A quién hay que darle plan? Y yo le dije procura hacer algo y me dijo que procura ponerme un plan, un seguimiento y una planificación. Procura hacer eso. Para qué? Para que cuando yo regrese, tú puedas quedar más clara en el ciclo del momento. Y eso fue lo que pasó cuando la persona tiene un sueño y tiene motor propio, porque hay algo muy importante. Yo no puedo poner ni he puesto ni pondré el motor por mis frontales. No puedo. Una de mis grandes máximas en mi vida, porque lo dijo un hombre a quien admiro profundamente, dice cuando tú lideras una organización, lo primero que tienes que entender es que tú tienes que ser el principio. Tú tienes que ser el principio. Tú tienes que tener la visión. Tú tienes que ser el compromiso. Tú tienes que ser el ejemplo. Tienes que no es opcional. Tienes que porque tú decidiste hacer esto en excelencia. Entonces, visión. Ok, vivir los principios, tener una visión y mostrar un compromiso es algo obligatorio en el liderazgo efectivo. Lo segundo que tienes que hacer es enseñar los principios. Es lo segundo. Enseñas los principios. Cuando tú enseñas los principios en el caso de Network Marketing. ¿Cómo enseñas los principios? Enseñas los principios de la duplicación, las leyes de la duplicación, plan, seguimiento, planificación, plan, seguimiento, planificación, edificación, plan, seguimiento, planificación, edificación. Las cinco cosas. Plan, seguimiento, planificación, edificación, el arte de mover gente. Plan, seguimiento, planificación, edificación, el arte de mover gente. No te salgas de ahí. No le metas otra cosa. Son las cinco cosas de la duplicación. Muchas personas dicen Giovanni y tú cómo haces el negocio? Cómo construyes el negocio? Respetuosamente le digo cuánto tiempo llevas en el negocio? Muchas me dicen tres años. Has leído la guía? Me dice una vez. Digo ahí está tu problema. La gran mayoría de los problemas recuerda esto y eso lo dice Stephen Covey, no lo dice Giovanni Perotti. Cuando una persona no es efectiva en algo, tiene dos problemas. El primero o no lo sabe hacer. Tienes solución. Y tú como upline tienes más injerencia directa en eso, no lo sabe hacer o dos o no lo está haciendo, que ya no es un problema cognitivo, es un problema emocional. Y ahí yo no puedo hacer nada por el frontal cuando la persona sé. Porque qué pasa cuando cuando la guía te dice vas a entrar en un proceso, un proceso personal, subjetivo, propio? Qué significa eso? Qué significa eso? Que si uno llegó a diamante en un mes, no tienes por qué tú llegar a un mes. Puedes llegar en 15 días o puedes llegar en 15 meses. Los procesos son individuales. Por qué? Porque tienen que ver con algo que solamente tú has vivido tus creencias, tu infancia, tu niñez, tu entorno, tus virtudes, tus complejos, tus aciertos, tus desaciertos, tu autoestima, tu amor propio. Toda esa situación tuya es muy tuyo. Eso no es de tu upline. Es de ti. Y eso ahí es donde nosotros no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque el albedrío, la disciplina, la fuerza de voluntad. Por eso es muy fundamental cuando yo le digo cuando tú no estás creciendo porque crees que los demás tienen la culpa. Todavía no eres un líder. Cuando tú no estás creciendo. Ahora, cuando yo digo tú no eres un líder, mucha gente lo interpreta como una afrenta, lo interpreta como señor Perotti. Entonces, ¿será que yo soy bruto? ¿Será que soy tarado? Dice no, 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 no. Yo conozco genios que no son líderes. Yo conozco personas con una capacidad intelectual increíble que no son líderes. No tienen nada que ver con tu capacidad. Tiene que ver con factores como la visión, la disciplina, tu autoestima, tu amor propio y sobre todo. Y escríbelo en mayúscula. Mis ganas de salir de la esclavitud. ¿Entiendes? No mi comprensión de que debo salir de la esclavitud. Porque yo te puedo garantizar que hay gente que tiene cáncer y fuma. Y sabe perfectamente que el cigarrillo da cáncer, pero fuma. Yo te puedo garantizar que este fin de semana hay gente que sabía que el alcohol y el 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 driving, el manejar nunca se mezclan y se mataron este fin de semana. No es el concepto. Lo que nos cambia son las ganas de hacerlo, porque esa es la bendición de Network Marketing. Si yo le digo a las personas. Y por favor tomen ligeramente mi comentario. Salir de la maldición del estancamiento. No es otra cosa que perderte de ti mismo dando planes. No es otra cosa. No es nada más. El Network Marketing se aprende haciéndolo. Haciéndolo. Pero Giovanni es que estoy re jodido en la vida. Ok, listo. ¿Y cómo piensas salir de eso? ¿Qué parte de tus problemas o qué porción de tus problemas son financieros? Me dijo casi todos. Ajá. Eso significa que lo solucionas con plata, ¿verdad? Sí. ¿Y quién te ha dicho que preocuparte, angustiarte, pensar, cuestionar, deprimirte, procrastinar, dilatar, da plata? Ojo con eso. Es lo primero que tienes que hacer. Yo digo estoy tan jodido que me voy a dar mil planes en los próximos cinco meses. Y eso es lo único que con solución. Gracias. 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 Gracias.